Esto es importante para el MCB más, como el MCB y como el grupo más, pero para los clientes es sumamente más importante. No hay clientes, no hay que comenzar. No hay awareness necesaria, porque sé que no es lo más importante. Porque sé si es un software también para hacer awareness en el público. No sabemos de ciberseguridad, no sabemos de día por día, no sabemos de la situación, de verdad, no sabemos de lo que está haciendo, de lo que está haciendo, de lo que está haciendo, de lo que está haciendo. Entonces, el mundo está desarrollando con clientes que no tienen confianza y que no tienen confianza. Entonces, el WhatsApp fraude, cuando está haciendo lo que está haciendo actualmente en el Buenegro, el WhatsApp fraude, no tienen un mensaje, no pueden entrar en el WhatsApp más o no tienen un mensaje, por favor, mandarme mi código, el redflex. El redflex no tienen que mirar y adelantar. Entonces, sé si es un momento aquí, awareness, para ver, explica al público, explica al rienda, al comunidad, y es que no te pueden ver si es un momento en vida real, que no te pueden ver si es efectivamente fuera de lo que está haciendo aquí en el local. Entonces, no están dando awareness aquí. ¿Cuál es lo que nos ayudan con el MCB y lo van a estar conscientizando aquí? Nos ayudan ante nuestro futuro. A mí también nos ayudan a portar mañana un mes para aquí, que están explicando a la cyber awareness, a la cyber security. Nosotros vamos mañana a un MBO, que nos explica al grupo 1-3, nos lo van a explicar a la cyber awareness, especialmente en el money news, porque están en la gremia, que vienen en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, los messages que nos han. Nos vamos a explicar a dónde están en el teléfono. Algo muy importante es aportar el teléfono regularmente, de manera como el tipo de cosas, eso es el departamento de Miami. ¿Cuál es la parte importante del update del teléfono?